Buenas gente, soy Carlos de Fitful Factory, que estoy aquí, estaba un poco aburrido con y iba a merendar y digo, que coño, voy a grabarle la receta aquí a la gente. Y nada, vamos a hacer unas tortitas con avena y claras de huevo, bastante altas en proteínas, en fibra y con carbohidratos también, no muy altas en carbohidratos en este caso, pero se pueden hacer con más avena y llevan además una especie de Nutella que yo me hago, pero muy baja en calorías, alta en proteínas y también tiene algo de fibra, así que no me entretengo más y vamos a ello. Bueno, pues para nuestra Nutella saludable vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 200 gramos de queso fresco batido, yo uso este de la marca Haciendal, todos lo conoceréis. 2 cucharadas que son 20 o 25 gramos de cacao puro de la marca Valor de Crasado, un polvo, es un alimento muy útil y además aporta bastante fibra, 2 cucharadas también echaremos, que son aproximadamente 20 gramos de leche desnatada y sacarina líquida al gusto. Pues vamos a pasar a mostraros cómo elaborar la Nutella. Bueno, pues vamos a empezar echando el queso fresco batido, 200 gramos como hemos dicho, en este tapet, porque luego vamos a guardar la receta para poder usarla más veces. Enciendo la báscula y vamos a ir echando esta barqueta de la marca, aproximadamente, porque tampoco vamos a poner más química. El cacao en polvo voy a pesarlo también para calcularos los macros y daros los exactos, pero bueno, tampoco va a marcar mucha diferencia. Echáis dos cucharadas. Ahí va 12 gramos y ahí van 21 gramos. Ahora vamos a echar 20 mililitros de leche. Y por último, le vamos a echar ya la sacarina al gusto. Y simplemente batimos con cuidado de que no se nos dé parámetros. Y yo creo que esto ya está bien. Como veis queda una pintura bastante de bañal. Y esto ya es lo que vamos a usar para lo que viene a ser la receta. Los ingredientes que vamos a usar para las tortitas van a ser un poco del mismo queso fresco batido que esto es opcional. Vamos a usar 50 gramos aproximadamente de avena y 150 gramos de claras de huevo. También hay que decir que las cantidades de cada ingrediente dependerán de la dieta de cada uno y de cómo quiera cuadrar los macronutrientes. También opcionalmente se le puede echar un poco de esa canina líquida, pero yo en este caso, como ya le vamos a echar la crema, pues no se la voy a echar. Y además también le puede añadir prácticamente lo que quiera. Un poco de leche, le puede echar canela, pero yo con esto me basta y me sobra. El queso fresco batido lo voy a probar hoy a ver si sale bien. Lo que le da es que sale un poco más esponjosa de lo normal, pero se pueden hacer también solo con claras y avenas. Bueno, pues vamos a ver cómo hacerlas, ¿no? Para hacerlas vamos a necesitar un recipiente como este, hasta para batidora, y es donde vamos a ir echando los ingredientes. En primer lugar, como viene dicho, voy a echar 150 gramos de claras de huevo. Ya está, 150. Ahora vamos a echar la avena. La avena le vamos a echar 50 gramos. La vamos a echar directamente a la cucharada. Si no tenga báscula, cada cuchara son unos 10-12 gramos. 50 aproximadamente. Y por último le voy a echar una cucharada de queso fresco batido. No hay que echarle mucho porque si no la mezcla no te cuaja. Yo voy a echar un poquillo nada más. Vale, un poquillo después. Así da 6 gramos. Y ahora lo que hay que hacer es coger la batidora y abatirlo. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente vamos a echar un poquito de aceite en el spray y en la sartén para que no se peguen las torcitas. Si tienes una sartén medianamente buena, a lo mejor te puedes saltar este paso. Yo prefiero no hacerlo. Ahí está la sartén bastante caliente ya. Y ahora simplemente echamos la torcita hasta el tamaño que queramos. Puede hacerla más gorda, más... Yo así la veo bien, no va a salir muy redonda, pero bueno. Y ahora vamos a echarle todas. Cuando veamos que empiecen a salir pompitas por la tortita, y vamos untándole la crema que hemos hecho. Pues mientras se iban haciendo, he ido untándole un poco la crema y aquí tenéis el resultado final. Espero que sea una buena receta, que la probéis. Si tenéis alguna duda, dejármela en los comentarios. Un fuerte abrazo y a seguir creciendo, compañeros.